Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al primer blog post-carrera de este año. Hoy toca hablar del Gran Premio de Bahrein, el primer Gran Premio de la temporada 2024 de Fórmula 1. Y sí que es cierto que, por lo menos esperaba después de la pretemporada, arrancar esta sección de nuevo, arrancar todos los blogs de esta temporada 2024, con mucho más entusiasmo, con mucho más optimismo en lo que nos deparará la Fórmula 1 de aquí al mes de noviembre-diciembre. Veníamos de un dominio muy aplastante en 2023. Ya de por sí en 2023 arrancamos por lo menos la temporada con mucha alegría, con el podio de Fernando Alonso, con las novedades que aparentemente había en la parrilla, con los cambios de posición, con algunos contrincantes. Y sí que es cierto que arrancamos con optimismo, y ese optimismo se diluía con el paso de las carreras, porque soñábamos con ver algo distinto a lo que vimos ya en 2022, que nos deparó un dominio aplastante de Red Bull en la segunda mitad de la temporada. Y al final sí que es cierto que vimos algo distinto en 2023, pero no de la manera en la que lo esperábamos. En lugar de ver un dominio de Red Bull solamente en la segunda mitad del año, lo vimos en toda la temporada. Este año también, evidentemente, arrancábamos con ganas, con ilusión y con la esperanza de ver algo distinto a lo que vimos el año pasado. Y sí que es cierto que algo ha cambiado. Sí que es cierto que hay equipos que ya no están en la misma posición en la que terminaron el año pasado o en la que arrancaron el año pasado. Sí que es cierto que las distancias no son las mismas, pero hemos arrancado de la misma manera, y yo creo que por primera vez es el gran premio inicial que menos entusiasmo ha generado, desde que por lo menos yo tengo este canal de YouTube, por lo que he podido yo palpar en el ambiente y notar en los comentarios de los aficionados. La temporada 2024 de Fórmula 1 ha arrancado de la misma manera de la que terminó el año pasado con el gran premio de Abu Dhabi. Max Verstappen y el equipo Red Bull han sido los ganadores. Doblete de esta escudería con la segunda posición también de Chico Pérez. Cierto optimismo todavía guardamos a lo largo de la temporada, porque ya sabéis que un año de Fórmula 1 es muy largo, todo puede cambiar mucho de una carrera a otra, como vimos con el equipo McLaren el año pasado. Entonces todavía tenemos cierto optimismo, por ejemplo, con las clasificaciones, donde ya sabíamos el año pasado que Red Bull podía tener cierta vulnerabilidad, y de ahí que Charles Leclerc le pudiese arrebatar tantas poles a Max Verstappen en 2023. Se ha visto lo mismo en el gran premio de Bahrein, en un gran premio donde era territorio Red Bull a una vuelta hasta 2023. Se ha visto cierto cambio con las distancias entre el tercer clasificado y el primer clasificado, ya no ha sido de 38 segundos, ha sido de 25, por tanto hemos notado una reducción en ese sentido. Hay cierto optimismo, y como digo, es muy pronto para deprimirse, porque ya sabéis que en Fórmula 1, de un gran premio a otro, este te trae un pack de mejoras, a este no le funciona esto y de repente cambia el panorama. Pero sí que es cierto que esperábamos algo más distinto. Sí que es cierto que después de toda la incertidumbre que ha habido en temporada de presentaciones, las tres jornadas de pretemporada en el circuito internacional de Bahrein y lo que vimos en los entrenamientos libres, esperábamos otra cosa. Esperábamos todavía una victoria de Red Bull y esperábamos una victoria de Max Verstappen porque evidentemente seguían siendo los favoritos. Pero al final lo que se ha visto ha sido bastante similar a lo que hemos visto en cualquier otro gran premio de la temporada pasada. Y claro, ver esto otra vez, viniendo de la temporada en la que venimos, sí que es cierto que hemos tenido dominios más largos, sí que hemos tenido dominios más aburridos simplemente por el hecho de tener siete temporadas exactamente iguales en la lucha por el campeonato de constructores, Mercedes, que logró sobreponerse el cambio de reglamento técnico de 2017 y desde 2014 a 2021 estuvo ganando este campeonato. No es nada nuevo en la Fórmula 1, es todos los dominios y que este equipo con este reglamento técnico dé con la Tetla y esté varias temporadas por encima del resto. Pero sí que es cierto que ni siquiera en esas temporadas el dominio era tan aplastante. O por lo menos ese dominio tan aplastante no se prolongó tantas temporadas. Porque entre 2014 y 2016 Mercedes, sí que estaba, vamos, recuerdo el gran premio de Bahrain precisamente en 2014, el dominio de Hamilton y Rosberg era aplastante sobre el resto. Le sacaba un mundo a cualquier equipo. Y en esas temporadas, salvo dos o tres carreras, al igual que el año pasado con solamente una carrera ganada por Ferrari, todas las carreras las ganaba el mismo equipo. Se alternaban entre los dos pilotos, pero las ganaba el mismo equipo. Ese dominio se prolongó durante tres temporadas, pero por lo menos a partir de 2017 vimos algo distinto. Hasta la mitad de temporada, en 2017 y en 2018, Lewis Hamilton casi no se colocaba ni como líder del Mundial. Estaba Sebastian Vettel y estaba Ferrari bastante competitivo. Y así que ese toque en 2019 y 2020 se complicaron un poco más las cosas para los rivales de Mercedes. Aunque a final de temporada siempre podía picotear, por ejemplo, el equipo Red Bull en el Gran Premio de México, en el Gran Premio de Brasil. Entonces ahí veíamos un poco algo distinto, que no vimos el año pasado, en 2023, a excepción de Singapur. En 2021 volvieron a cambiar las cosas y tal. Y sí, como digo, entre 2014 y 2016 Mercedes también dominó de manera aplastante. En especial en ciertos grandes premios le sacaba una distancia abismal al resto. Ya hemos vivido eso. Pero por lo menos en esas carreras había batallas entre los compañeros. Entre 2014 y 2016, aunque quisieses ver una Fórmula 1 más variada, más diversa de constructores ganando más grandes premios por año, por lo menos había carreras que las ganaba Hamilton, había otras que las ganaba Rosberg. En 2014 el Mundial se decidió en la última carrera. En 2015 sí que se lo llevó unos cuantos grandes premios antes Lewis Hamilton. Y en 2016 se lo llevó Nico Rosberg, otro piloto distinto. Dentro de la monotonía Mercedes había cierta igualdad entre los dos monoplazas y veíamos carreras movidas, aunque fuese solamente con ese equipo. Y lo frustrante de estas temporadas, lo frustrante de 2023, fue que vimos este dominio aplastante frente al resto, pero con solamente un piloto al frente, con un piloto candidato a la pole, con un piloto que arranca la carrera, defiende el liderato, coge y se va, y se aleja, y puede permitirse el lujo de hacer una parada extra al final del gran premio. Eso fue lo monótono, eso fue lo aburrido de 2023. Y esperábamos que en esta temporada de 2024, viésemos, yo confiaba de todos modos, en un título para Max Verstappen, en un título para Red Bull, pero por lo menos en tener más igualdad. En arrancar por lo menos la temporada con Checo Pérez cerca, al igual que pasó en 2023 y en 2022. Con tener a ciertos equipos como Ferrari, como Mercedes, como McLaren, que terminó muy bien la temporada pasada, como Aston Martin, más cerca de esos 38 segundos que le separó a Fernando Alonso de Max Verstappen en el gran premio de Bahrein de 2023. Y en cierta manera lo hemos visto, porque esa distancia de 38 segundos ha reducido a 25 en este gran premio. Pero al final, independientemente de esto, la sensación que te da tras ver el gran premio de Bahrein de 2024 es exactamente la misma que viendo cualquier otro gran premio de 2023. Entonces yo creo que todos los aficionados de la Fórmula 1, salvo los fans férreos, acérrimos de Max Verstappen, arrancamos la temporada 2024 un poco decepcionados, porque lo que vimos en pretemporada daba a intuir que había más ilusión con la escudería Ferrari. Lo que vimos en entrenamientos libres, que ya sabéis que son entrenamientos libres, por estas cosas decimos que no os toméis muy en serio los entrenamientos libres porque no se ve todo, no todos los equipos muestran las cartas. Incluso en la clasificación nos animamos mucho porque las distancias eran mucho menores que el año pasado, pero al final termina pasando lo mismo, que es que el de siempre gana el gran premio, el de siempre se aleja del resto y más allá del momento breve de la salida, su primera posición no tiembla. Intentó Charles Leclerc un exterior en el día de ayer, no lo consiguió y a partir de ahí apretó fuerte, cambian las carreras en 2024, ya no se abre el DRS en la tercera vuelta, se abre en la segunda, pero aún así Leclerc pilla el DRS una sola vez en la segunda zona de DRS de la segunda vuelta, pero ya para la tercera ya está lejos. Ya Verstappen empieza a apretar y conforme por detrás sí que están apretadas las cosas con Ferrari, Mercedes y compañía, conforme estos empezaban a batallar con Checo Pérez también de por medio en esa melé, Verstappen empezó a alejarse y vimos una carrera donde Verstappen el de siempre ganó por 22 segundos y 4 décimas. Yo sé que no estoy arrancando de manera muy entusiasta el vlog de hoy, yo sé que no habéis venido a este vídeo para que os deprima un poco más después de verlo de ayer. Habrá entusiasmo en este vídeo, es muy pronto como decía en la introducción para llevarse las manos a la cabeza en esta temporada, porque hay que ver muchas incógnitas todavía se tienen que resolver con muchos equipos de la parrilla, pero sí que es cierto que tampoco me parecía honesto venir aquí fingir y decir cosas que no siento, yo me quedé un poco de bajón después de ver la carrera, porque al final después del gran premio empiezas a pensar cómo ha sido posible todo esto, qué ha pasado exactamente, qué hemos visto con cada piloto de la parrilla. Y al final viendo los stings por ejemplo de Max Verstappen te das cuenta de lo imposible que es ahora mismo vencer a este tío. Algún día puede tener la debilidad, algún día puede tener algún problema, algún día otro piloto puede estar igual de inspirado, que ahora mismo está repleta de talento la barrilla de Fórmula 1, exceptuando algunos pilotos, pero generalmente ha subido muchísimo el nivel a comparación de lo que veíamos hace 10-15 años. Pero es que ahora mismo el nivel en particular de Max Verstappen es una locura. Y al final lo he dicho, he estado viendo, sí que es cierto que tuvo como la carrera más cómoda Verstappen desde que apretó y alejó al resto de zona de DRS en la segunda vuelta. Tuvo aire limpio, todo el gran premio, no tuvo que pelear con nadie, no tuvo que castigar más sus neumáticos de la cuenta. Entonces tuvo una carrera como muy cómoda con ese monoplaza. Pero aún dentro de esa comodidad Verstappen no se conformó. Verstappen no fue a medio gas. Verstappen hizo lo que tenía que hacer. Y a Verstappen le dieron un objetivo de vuelta al principio de la carrera. Al igual que con todos, con el neumático blando que todo el mundo temía que iba a degradar enseguida porque Varen es un circuito que castiga bastante las gomas. Verstappen al igual que todos tenía un tiempo objetivo para poder cumplir perfectamente con la estrategia, no tener que acelerar la parada en boxes porque el neumático degrada de más. Y Verstappen intentó, al igual que todos, clavar un ritmo, clavar la misma vuelta y hacer exactamente esto todos los giros hasta que llegase su primera parada en boxes. Yo he estado viendo las tandas de muchos pilotos. Ha habido pilotos que más o menos esto lo conseguían. Que Letler, por ejemplo, en el segundo stint lo hizo tremendamente bien, en aire limpio. Sí que es cierto que tenía aquel problema de las temperaturas que hoy comentaremos en este vídeo. Pero en ese segundo stint, conforme conservaba y tal y mantenía la distancia con Russell, a lo mejor de una vuelta a otra caía dos décimas y ahora de repente era dos décimas más rápido. Más o menos tenía cierta estabilidad. Pero nadie tenía la estabilidad que tenía este animal en el primer stint. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, aunque se vea un poco pequeñito, es el primer stint de Max Verstappen en esta carrera, con el neumático blando. Y Verstappen, como veis, en esas primeras tres vueltas, evidentemente tuvo que apretar más de la cuenta para alejar al resto de esa zona de DRS, ya que este año esto tiene más peligro que nunca, porque insisto, no se activa en la vuelta 3, se activa en la vuelta 2. Necesitaba evitarse jaleos y evitar que Letler pudiese lanzar el coche con DRS, entonces apretó más de la cuenta y a partir de ahí empezó a cumplir un tiempo objetivo. Y la manera en la que este tío clavó exactamente el objetivo del equipo en cada vuelta es aterrador. Y os lo voy a leer en voz alta. Para que lo entendáis, a partir de la vuelta 4 empieza a anotar 1.37.1 por vuelta y a partir de ahí 1.37.0, 1.37.0, 1.37.0, 1.37.0, 1.37.2, pierde dos décimas, ¿qué hace en la vuelta siguiente? Hace 36.9 para compensar, y en la siguiente 37.0, 37.0, 37.0, 37.0, 37.0 y 37.1. Y ya se mete en boxes. La manera en la que a este tío le dicen hace esta vuelta durante todo el stint. Y lo hace sin un mínimo problema, sin una pasadita de frenada, sin un... nada. Alguna vez se quejaba de algo de sobreviraje, alguna vez tenía que hacer un pequeño contravolante, una pequeña corrección, pero a lo mejor perdía tiempo ahí y lo recuperaba en la siguiente curva y se acaba más o menos la misma vuelta. Es por cosas así por las que uno al final se queda maravillado ante el nivel de perfección en el que está ahora mismo este piloto, pero a la vez se queda uno un poco horrorizado viendo esto. Porque dices, es que este tío está ya a tal nivel que da igual que el monoplaza a lo mejor haya perdido un poco de rendimiento, porque si lo pensáis el año pasado no había ninguna posibilidad de que otro equipo pudiese amenazar la segunda posición de Checo Pérez y este año la distancia entre el segundo y el tercero ha sido de dos segundos y medio. La distancia entre el tercero y el primero se ha reducido en 13 segundos. Uno puede intuir que, ostras, el Red Bull, y además viendo también las diferencias en cuál y tal, sigue estando muy por delante, sigue siendo un muy buen coche, pero se ha reducido un poco la distancia. Pero aún así da igual, porque al final tengas el coche que tengas, es el piloto el que debe marcar la diferencia. Y esta burrada, en cada vuelta, además clavando ese 37-0 y le estaba sacando entre ocho décimas y un segundo por vuelta a cualquier otro de la parrilla, o sea, iba comedido porque podía ir perfectamente más rápido, y aun cumpliendo lo que le ha dicho el equipo sin hacer lo que a él le daba la gana, estaba yendo un segundo más rápido que el resto, en cada vuelta. Esa es la sensación que da ahora mismo de que Verstappen parece un robot programado simplemente para ganar, y no solamente ganar, sino arrasar, reventar a toda la parrilla. Y lo que vimos ayer efectivamente fue otra demostración del baño que le puede pegar Max Verstappen a cualquier otro piloto de la parrilla ahora mismo. Es una locura. Aunque no os guste Max, aunque os frustre Max, aunque no os caiga bien, aunque penséis que puede tener ciertas debilidades, o no os guste su comportamiento en pista, o lo que queráis. Ahora mismo es innegable para cualquiera que Max Verstappen es el mejor de la parrilla por bastante, y para todos aquellos amantes del mejor de la historia y tal, que os gusta tanto comparar entre Schumacher y Fangio, aunque ninguno de los monoplazas tuviese nada que ver, ¿no? En esa comparativa siempre absurda de ver quién es el mejor de la historia. Pues para los que estáis interesados en mantener vivo ese debate, tenéis un nuevo nombre para incluir en ese listado. Porque lo que estamos viendo, lo que hemos visto ya de por sí en 2023, y lo que hemos visto ya solamente en el primer gran premio de la temporada, es para empezar a valorar eso. Porque este dominio es aplastante. Y al final pues es bastante frustrante, ¿no? Porque con Verstappen nosotros disfrutábamos mucho cuando no tenía el mejor coche, cuando podía ser el antisistema, ¿no? Podía ser el que rompiese hegemonías. Pero siempre temíamos que si le daban un coche dominante a él, que a lo mejor el dominio podía ser incluso más insufrible. Y al final es lo que estamos viendo, ¿no? Y se ha convertido la Fórmula 1 en la Fórmula Verstappen, y la única manera de pararla ahora mismo es por medio de alguna avería, algún problema que pueda tener su Red Bull que no le permita estar en lo más alto, ¿no? Ahora mismo también incluso lo más interesante para ver si se puede frenar a Max Verstappen o no es su rumbo. Es el lugar donde pueda, en el lugar en el que pueda recalar Max Verstappen después de su etapa por Red Bull, ¿no? Porque ahora mismo la relación entre Red Bull y Verstappen parece irrompible porque vaya, es que ha sido así siempre desde el principio. Red Bull le fichó para el Junior Team, Red Bull le hizo debutar con Toro Rosso, Red Bull le ascendió una temporada después y desde entonces, pues ahora mismo tiene al mejor piloto de la parrilla, indudablemente, en sus filas. Es imposible que Red Bull le quiera ver marchar y es imposible que Verstappen se quiera marchar. Pero sé que es cierto que en el vídeo de hoy tenemos que comentar ciertas cosas. No estaremos largo y tendido hablando de estas cosas, ¿no? Porque al final no dejan de ser especulaciones, no dejan de ser rumores. Pero la persona que acompaña a Max Verstappen en esta imagen ha sido el foco prácticamente de todas las miradas en este Gran Premio. Casi que todo ese escándalo y todo lo que está sucediendo en torno a Christian Horner, el jefe de equipo, ha sido más importante que lo que hemos terminado viendo en pista. Ha ocupado todos los titulares, se ha tenido que reunir con el presidente de la FIA, Ben Sulayem, y con el propio CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. Ha habido mucha polémica en torno a esa investigación interna de Red Bull empresa, no Red Bull equipo, Red Bull en general empresa, que le ha hecho a Christian Horner debido a ese supuesto comportamiento indebido con una empleada del equipo, con esos supuestos mensajes que se filtraron a la prensa el jueves de los entrenamientos libres que aparentemente prueban esos mensajes de connotación sexual con esa empleada del equipo Red Bull. Contenido que evidentemente en este vídeo no comentaremos al no poder confirmarse la veracidad de esos mensajes. Evidentemente Christian Horner también lo ha desmentido absolutamente todo. Pero sí que es cierto que entre todos esos rumores y toda esa polémica que ha habido sin que nadie realmente sepa qué ha pasado, sin que nadie realmente... Porque ni siquiera en ese comunicado de Red Bull donde absolvían a Christian Horner hablaban de qué había sido el foco de esa investigación, de qué pruebas se habían presentado, de qué pruebas nos habían presentado. Es todo sacar historias y sacar noticias de algo donde realmente nadie sabe qué ha pasado. Lo único que se puede sacar de toda esta historia, lo único que se puede teorizar o intuir de todo lo que está sucediendo, es que parece batalla interna en Red Bull de batalla de poder. De querer simplemente batalla de jerarquía y querer cierta gente a Christian Horner fuera del equipo Red Bull. Esto desde un primer momento se podía intuir, ¿no? Y sabiendo que los rumores han salido de prensa neerlandesa y se ha comentado algo de que George Verstappen y Horner no se llevan muy bien, se podía intuir. Pero es que parece que se ha confirmado en las últimas horas. Porque yo en el momento en el que terminé el resumen, en el vídeo de ayer, yo me fui a dormir y me he despertado con noticias en el día de hoy que me han sorprendido bastante. Porque todo lo que podían ser pullitas o indirectas o teorías sobre George Verstappen y cómo es la situación ahora mismo de la familia Verstappen con Christian Horner, con la gerencia del equipo Red Bull, parece que se han confirmado porque George Verstappen, a calzón quitado, ha ido ante la prensa y ha dicho que Christian Horner se tiene que ir. Que hay que hacer presión para que Christian Horner se vaya porque él está creando todos esos problemas. Que está montando una situación tensa en el equipo Red Bull y que va de víctima, aparentemente, citando textualmente a George Verstappen, que va de víctima cuando en verdad es él el que está generando todos los problemas que hay ahora mismo en el equipo. Y a la vez que George Verstappen contaba todo esto a la prensa, en una semana muy intensa con respecto a actualidad y movidas de Christian Horner, se le ha visto hablar con Toto Wolff. Se ha visto a George Verstappen hablar con Toto Wolff en el paddock. Y después de ver este encuentro, la prensa evidentemente ha perseguido por todo el paddock a Toto Wolff, le han puesto un micrófono delante y le han dicho ¿de qué estabas hablando? Primero ha hecho como que nada, simplemente una conversación con George Verstappen y a la pregunta de ¿se ha hablado de una posible incorporación de Max Verstappen a Mercedes? Ahora que Mercedes tiene la baja por suplir todavía de Lewis Hamilton, Toto Wolff ha respondido con un todo es posible. Que es también un jueguecito de Toto Wolff, ¿no? Porque Toto Wolff ha sido una persona que esta semana ha pedido que la Fórmula 1 prácticamente intervenga en el asunto de Christian Horner. Ha pedido transparencia después de que no la hubiese habido en el comunicado de Red Bull tras finiquitar esa investigación interna sobre Horner. Entonces puede ser o bien una maniobra de meter más presión y más caña y tratar de desestabilizar la figura de Christian Horner y por tanto causar efectos dominó dentro del equipo Red Bull y causar algún lío interno que desmonte ahora mismo todo el éxito que están amasando. O bien puede ser cierto esto de que la familia Verstappen no está contenta de que hayan optado por proteger a Christian Horner y ahora mismo sea una situación de ¿se queda a Horner? ¿Protegéis a Horner? Vale, pues la liamos nosotros. Y ahora mismo está sucediendo esto. A corto plazo ahora mismo es la única manera de que Red Bull se desestabilice, de que Max Verstappen pueda cambiar de aire si ya no veamos esta dupla tan dominante, ¿no? Evidentemente de todo lo que he dicho no me hagáis mucho caso, ¿no? Porque en Fórmula 1 se habla de muchas cosas, de demasiadas cosas. También en pretemporada estábamos viendo a Checo Pérez hablando con Toto Wolf, ¿no? Sí que es cierto que la silly season de este año se prevé muy pero que muy intensa, ¿eh? Muy intensa. Ya se ha abierto la veda con Lewis Hamilton. A partir de ahí todo el efecto dominó que pueda haber. De piloto va este equipo, de piloto va este equipo y de debutante de la Fórmula 2 entra Fórmula 1 o qué sé yo. Pueden pasar muchas cosas. Y esa silly season ya está en marcha. Y esto ahora mismo no son más que teorías e historias, pero consideraba apropiado contarlo en este vídeo debido a toda la actualidad que no se puede hacer como que no ha sucedido de Christian Horner y todo el jaleo que ha habido internamente en Red Bull esta misma semana y en semanas anteriores ya desde la pretemporada. Así que habrá que ver qué pasa con Verstappen, qué pasa con Red Bull, qué pasa internamente en esta estructura que en lugar de transmitirnos pesadillas al resto, como la temporada pasada, está viviendo una pesadilla ahora mismo internamente. De comunicación, de marketing y de absolutamente todo, sí se verifica que las pruebas que se han filtrado a la prensa de lo de Christian Horner son ciertas. Por ahora mantenemos la duda, pero puede que dentro de una semana tengamos más información. Pero bueno, volviendo a hablar de la carrera, que es lo que nos interesa en el día de hoy, sí que es cierto que guardo cierto optimismo ante la diferencia que ha habido con varios equipos frente al equipo Red Bull. La primera buena señal que vimos fue en clasificación, y es de ahí que todos estuviésemos tan contentos de cara a la carrera del sábado, que todavía no me acostumbro a llamarle carrera del sábado. Mira que hemos tenido carreras sprint, que mejor no me mencionéis ese formato, pero no es lo mismo. Yo ayer además estuve pensando todo el rato, mañana es lunes, mañana es lunes. Hoy me he levantado pensando hoy es lunes, pero no, es domingo. Ha habido gente que me ha dicho esta sensación como que me gusta, porque así parece que el fin de semana es más largo. A mí me parece extrañísimo ver a Verstappen ganar un gran premio e irse de botellón luego por la noche. Calla, calla, no lo veo. Pero bueno, sobre la carrera. En clasificación estuvimos muy contentos porque efectivamente a una vuelta, fíjate que todavía le podían picotear algo a Red Bull a una vuelta el año pasado, Leclerc amasó bastantes poles, pero este año, visto lo que hemos visto en Bahrein, parece que Red Bull puede ser un pelín más vulnerable. Porque lo que eran seis décimas y media entre siete clasificados en el gran premio de Bahrein el año pasado, ha pasado a ser medio segundo entre los nueve primeros. Y porque Stroll, que tendría que haber estado en esa décima posición, cometió un error en su vuelta de Q2, que si no, podría haber estado más o menos ahí. Imagínate, seis décimas los diez primeros. Ya es una distancia que se reduce. La vuelta de Charles Leclerc en la Q2 habría sido más rápida si lo hubiese hecho en Q3 que la pole de Verstappen. Entonces podríamos haber visto un poleman distinto que hubiese alzado más todavía nuestro optimismo. Menos mal que no sucedió, por cierto, porque si al final Leclerc hace la pole. Nos hubiésemos flipado mucho más pensando en que íbamos a ver una victoria de Ferrari y Verstappen en la vuelta dos le habría adelantado, habría hecho exactamente esto y nos habríamos hundido mucho más. Pero bueno, con respecto a esto, optimismo. Porque el año pasado ya le pudieron robar bastantes poles. Ya sabéis que la clasificación el año pasado generalmente fue más entretenido que la carrera. Entonces, pues, este año parece que va a pasar lo mismo y parece que vamos a ver más resultados. Resultados más diferentes a lo que vimos en 2023. Y con respecto a la carrera, sí, Red Bull siguió al frente. Sí, Verstappen hizo lo que quiso. Verstappen dobló hasta el undécimo clasificado. Pero también es cierto que las distancias fueron menores. Que yo sé que frustra mucho decir esto, y suena incluso de broma, porque le ha sacado 22 segundos al segundo, ¿vale? A lo mejor es que simplemente nos estamos conformando con migajas. Lo que está dejando Verstappen por el suelo y decimos, mira, pues me conformo con esto. Seguramente sea así. Pero es que esto es así. Verstappen a Fernando Alonso. El año pasado le sacó 38 segundos. Este año a Carlos Sainz le ha sacado 25. Charles Leclerc, que había tenido muchos problemas en su primer y en su segundo stint, y le sacó la misma distancia que al tercero el año pasado. Aún teniéndole Tlerc que levantar el pie, que tener que conservar la temperatura de los frenos y tal, y ya pudiendo emprender un poco el ritmo al final. Ferrari, por lo menos, le ha picoteado un poco de distancia. Aún así es una barbaridad. Y por tanto muchos ahora mismo estaréis escuchándome y estaréis diciendo, ¿pero qué dice este tío si aún así son 25 segundos? Es una barbaridad. Ya. Pero es una barbaridad en Bahrein. El tema es que en otros circuitos, como Silverstone, recordaréis el año pasado, en otros circuitos como Canadá, en otros circuitos como Brasil, en otros circuitos como Las Vegas, en otros circuitos concretos el año pasado, las distancias fueron de 5 segundos, de 6 segundos. Red Bull el año pasado tenía un dominio aplastante, tenía una superioridad pasmosa, pero no era lo mismo en cada gran premio. No tenía estas distancias espectaculares con todos en cada gran premio. Y entonces a mí lo que me da optimismo es eso. De que Ferrari estés más confiado o menos, es una obviedad que le ha recortado tiempo a Red Bull. Que Ferrari ha corregido esos problemas de degradación tan bestias que tenía el año pasado. En el gran premio de Bahrein, vamos, se disolvieron como un azucarillo en el café. O peor. Entonces, en Bahrein, muy deprimente lo que hemos visto. Pero en otros grandes premios donde Red Bull no iba tan sobrado el año pasado, que ganó igualmente, pero no iba tan sobrado, pues quizá ya no vemos tanto dominio. Por lo menos vemos tres o cuatro carreras donde gana otro. Que sé que es conformarse con migajas. Que me estoy escuchando yo ahora mismo y estoy diciendo, ¿cómo podemos arrancar estimando esto el 3 de marzo? Estoy publicando esto. ¿Cómo podemos ir tan pesimistas ya de primeras? Pero es la Fórmula 1 que nos ha tocado vivir, amigos. Entonces, por lo menos, tengo ese optimismo de que este año veremos más grandes premios entretenidos a comparación de 2023 e incluso 2022. Sé de sobra que esto no es suficiente. Sé que esto es ir a por lo mínimo y buscar lo mínimo. Pero es lo que hay. Es la Fórmula 1 que nos ha tocado vivir. Es triste que en una temporada con tantos cambios de rendimiento, porque el ritmo de cada monoplaza este año ha cambiado muchísimo sin cambio de reglamento de por medio con respecto a 2023. Es triste que no se haya cazado tanto a Red Bull como se deseaba, pero tendremos que esperar así por lo menos hasta la temporada 2026 que cambie otra vez el reglamento. Así que, mientras tanto, nos tendremos que conformar con esto. Nos tendremos que conformar especialmente viendo lo que suceda detrás del equipo Red Bull, donde ahora mismo Ferrari ha tomado la delantera. Mercedes ha estado ahí, en muchos momentos de la carrera, incluso más rápido que el Ferrari, y luego ya empezó a caer. Ahora hablaremos de ello. Y tenemos que hablar de estos dos equipos, en particular los que aparecen más al frente de la imagen, de Aston Martin y de McLaren. Porque McLaren ha empezado más o menos como terminó el año pasado. Hubo muchos grandes premios donde era claramente el segundo. Al final de la temporada ya no lo era tanto. Y más o menos ha arrancado de la misma manera, con caras un poco largas con Norris y con Piastri, diciendo que todavía tienen que depender de las mejoras a lo largo de la temporada. Pero arrancando mucho mejor que como empezaron el año pasado. Y sí que es cierto que Aston Martin ha sido el gran bajón para los españoles este fin de semana. Porque la pretemporada había sido buena, la fiabilidad era buena, la degradación ha sido buena en todo el gran premio. En eso no hay ninguna duda. Pero en clasificación incluso, de no ser por la última curva, Fernando Alonso estaba por delante del tiempo de Charles Letler. Esto no es teoría, esto no es análisis cutre, esto es lo que pone la telemetría. Que yo al verlo me quedé loco. Estábamos acostumbrados a un Aston Martin que en carrera rendía mejor que en clasificación. Y al final este fin de semana ha sido al contrario. Si hubiese clavado esa última curva, hubiese salido segundo. Pero la verdad es que casi lo prefiero así. Casi que prefiero el chasco en clasificación. Porque habría terminado segundo en quali, habría arrancado en la primera línea, pero la caída habría sido más grande. Porque Fernando antes de la carrera confirmó ante los micrófonos de la tele que la estimación de carrera según Aston Martin era quedar novenos. Y noveno se quedó. Y noveno se quedó por bastante. Entonces pues escenas muy distintas de las que vimos el año pasado en Bahrein con tanto adelantamiento, con remontada. Este año ha sido a la inversa. Mantener la sexta posición en la salida. Y es que ya no hemos tenido ni que esperar mucho en esta carrera para descubrir el ritmo de la Aston Martin. Es que ya veías la vuelta 2, la vuelta 3 y ya estaba un segundo por detrás del resto y simplemente el coche no tiraba. Entonces pues bueno, el año pasado se necesitaban mejoras para seguir al frente. Este año se necesitan para llegar al frente siquiera y luego lo difícil será mantenerse. Va a ser duro porque van a tener que mejorar mucho y dentro de esa gran mejora que no haga tanto el resto, luego mantenerse ahí. Cosa que el año pasado no sucedió. En ese sentido Aston Martin está muy confiado con el tema de que tienen buena base para desarrollar. Se han centrado mucho en esta frase a lo largo de toda la pretemporada. Pero van a tener que mejorar bastante. Entonces en ese sentido ha sido un gran chasco el gran premio de Bahrain porque el año pasado vibramos todos con la remontada y con los adelantamientos de Fernando Alonso. Pero este año lo hemos hecho con otro español. Lo hemos hecho con Carlos Sainz en una temporada con muchísimas dudas. En el arranque de la que tiene que ser su mejor temporada en Fórmula 1, en la temporada donde todo el mundo espera que dé un puñetazo encima de la mesa sabiendo que no va a tener más continuidad en el equipo Ferrari, Carlos Sainz hizo lo que se esperaba. Esos adelantamientos locos que vimos de Fernando Alonso el año pasado no fueron igual de buenos pero el que le metió por ejemplo a Charles Leclerc, el segundo adelantamiento que le metió a Leclerc lanzándose desde su casa en la curva 1 fue la verdad bastante espectacular. El ritmo de carrera fue implacable y esa tercera posición incluso pudo ser segunda. Se quedó lo dicho a dos segundos y medio, dos segundos como a seis de la segunda posición. Entonces es por ello por lo que el optimismo se mantiene un pelín alto después de esta carrera, incluso más del que pensáis. A lo mejor por eso le metí un 6 al Gran Premio en el resumen de ayer. Había gente comentándome, pero ¿cómo puedes ponerle un 6 a este bodrio? Pues mira, yo no sé si es que es la primera carrera del año y por eso tengo un poco más de ilusión que para el séptimo Gran Premio de la temporada. No sé si es por esto, no sé si es por las batallas que tuvimos al principio que luego al final no tuvimos pero el arranque de la carrera estuvo muy bien. Pero chico, yo no quiero agachar la cabeza tan pronto. Yo quiero ver todavía los brotes verdes que hemos visto en esta carrera. Así que toca verlos un poco más en detalle hablando de todos los equipos de la parrilla. A partir de ahora hablamos de cada piloto en particular. Para los que seáis nuevos en este formato del blog postcarrera, os comento, normalmente las introducciones de este vídeo son una chapa genérica de más o menos lo que me apetezca decir. Y luego pues sí que hablamos un poco de cada piloto de la parrilla, de los 20 clasificados. Que normalmente no son 20 clasificados, pero por primera vez en la historia, en el primer Gran Premio de la temporada, la carrera la terminaron el 100% de los pilotos. Los 20 pilotos de la parrilla. Hubo algún problema técnico por ahí, especialmente con los Williams, pero no hubo ningún jaleo, ningún toque, ninguna bandera amarilla, no hubo nada. Esto también influye en que la carrera al final haya tenido tan poca acción en pista. Que esto ya lo comenté el año pasado. Yo creo que le puedo dedicar incluso un vídeo solamente a ese tema y haciendo un análisis con carreras antiguas. Pero claro, si no hay problemas de fiabilidad de nadie, si todo el mundo ya está rozando el nivel de perfección de que no comete errores, no se sale de pista nadie, no hay tantos líos y tantos choques como había anteriormente. Esto influye en que no haya ni safety cars, ni virtual safety cars, ni bandera roja y tal, ni una mísera bandera amarilla solamente con lo de Logan Sargent y tal. Si todo ya es tan perfecto y todo está tan medido y nota que es en estas primeras vueltas porque hay que cuidar la goma y hay que cumplir perfectamente con la estrategia y todo está tan así y todo está tan controlado y monitorizado y perfectamente preparado, al final esto también influye en las carreras. Las carreras al final las más memorables, las que más se recuerdan, son las más caóticas. Cuando de repente estamos en Zandboard el año pasado y de repente dicen parece que va a llover y pasa un minuto y no está lloviendo, está diluviendo y ya empieza a notarse el temblor en la voz de los ingenieros y ya no saben muy bien qué hacer y qué date esta vuelta. No, yo pararía ya, mete ya lluvia extrema, yo metería intermedios. Y es en ese tipo de situaciones, no tan bestias, necesitando la lluvia necesariamente, pero es en ese tipo de casos cuando los ingenieros y cuando los pilotos parece que han abarcado todas las posibilidades de estrategia posibles y en verdad ya se quedan sin ideas, se tienen que improvisar. Cuando ya entra más el factor humano en esas carreras, es ahí donde disfrutamos más de los grandes premios. Cuando vemos que tienen que improvisar, cuando ves que no lo tienen previsto, que tienen que salir del paso de un incidente que no esperaban. Y al final esto ya lo vimos bastante en 2023, que exceptuando líos concretos, eran carreras prácticamente perfectas sobre raíles, es lo que cada equipo espera que haga cada uno de sus pilotos. Y claro, esto al final terminará siendo un problema. Es el mismo motivo por el cual a nadie le interesan las carreras de robots o las carreras de inteligencias artificiales conduciendo coches, porque ves la perfección, ves exactamente el robot haciendo lo que le han programado. La Roborace, por ejemplo, yo recuerdo cuando lo anunciaron a Bombo y Platillo y que es ahora mismo, igual ni existe, igual ya ha desaparecido y ya todos los inversores se han ido a otra parte. Pero nada, esto lo podemos hablar largo y tendido otro día o bien en directo o en alguno de mis vídeos. Ahora toca hablar de lo que habría arrancado como siempre en lo alto con el equipo Red Bull. Primera posición, como comentaba, para Max Verstappen. Segunda plaza para Sergio Checo Pérez. Mismo resultado del gran premio de Bahrain del año pasado, mismo doblete, pero distintas circunstancias en esta ocasión. Sobre Verstappen, no me voy a alargar mucho porque ya ha ocupado prácticamente toda la introducción. Es un robot, no hay nada que hacer. Carrera ultra fácil para él. Algún problemilla que mencionaba de vez en cuando, como siempre en el cambio de marcha a lo largo del fin de semana, siempre hay quejas constantes de los dos pilotos de Red Bull. Que luego parece que no hay ningún problema en carrera, pero siempre es ese nivel de perfección en entrenamientos libres, que parece que nada está bien y luego llega a la carrera y arrasa. Mantuvo el liderato en la salida, la arrancada fue buena, Leclerc iba a tener el interior de la curva, pero como Verstappen arrancó también, se tiró para el interior para proteger esa zona. Leclerc lo tuvo que intentar por fuera y ahí no pudo ser. Y a partir de ahí, lo que habéis visto antes, literalmente con la gráfica. Apretó las primeras vueltas para sacar a todo el mundo de DRS, lo consiguió y a partir de ahí, un ritmo como programado, como la Robo Race. También todos los giros, exactamente los mismos. En el segundo stint sí que se le notó más degradación con el neumático duro, con el neumático C1, algo que no veía venir. Y a partir de ahí, el último stint que hizo con el neumático blando fue hasta insultante, porque había momentos donde estaba anotando la vuelta rápida de la carrera, que evidentemente se la llevó él, y estaba utilizando la carrera como si fuese una quali. En carrera tienes que ir a tope todas las vueltas. En quali puedes apretar a tope y gastar toda la batería en una vuelta, y luego la vuelta siguiente cargar baterías, ir más lento, porque has apretado demasiado en la anterior. Verstappen estaba haciendo eso. Como la distancia era tan grande ante el resto, podía permitirse el lujo de sacarle dos segundos por vuelta en la vuelta rápida, y luego levantar el pie y anotar un 1.36 mientras el resto está rodando en 34 para cargar baterías. Eso es lo que frustra. Esa es la facilidad con la que está completando los grandes premios, y por eso también anota la vuelta rápida y lo acapara absolutamente todo. Yo creo que si no hubiese estado así y asá y levantando tanto el pie en el último stint, la distancia habría sido más grande con el segundo clasificado, y podría haber hecho lo de Austria, de parar en la última vuelta, meter un neumático blando y hacer la vuelta rápida con otro set, permitiéndose el lujo de hacer otra parada en boxes. Es un poco al final insultante, frustrante, pero es lo que comentaba, es la Fórmula 1 que nos está tocando vivir, es la era Verstappen, y todo apunta a que este año va a ser un calco de lo que vimos en 2023 en el sentido de campeonato mundial para él y para el equipo Red Bull. En segunda posición, para Checo Pérez, que no se le vio tanto en la retransmisión más allá de ese primer stint, donde se tuvo que abrir paso con los Ferrari y con el Mercedes de Joe Russell, fue el mismo resultado que el gran premio de Varen del año pasado, como mencionaba antes, pero sí que es cierto que la distancia fue el doble de grande. En el caso del año pasado, Pérez, como recordáis, salía ya desde esa segunda posición, tras una pequeña pugna con Charles Leclerc, se estableció en esa segunda posición y al final de la carrera les dijeron a los dos, si no recuerdo mal, que mantuvieron distancias y se mantuvo como a una distancia de 10-11 segundos aproximadamente. Y en esta ocasión, pues sí que es cierto que Pérez no anotó una gran clasificación, mientras Verstappen anotaba la pole, Pérez solo pudo ser quinto. Y en carrera, pues sí que pudo solventar un poco el problema. En la salida se quitó de encima rápidamente a Carlos Sainz. A partir de ahí estuvo batallando con Leclerc, al cual pudo adelantar antes de la primera parada en boxes. Después de esa parada en boxes y colocar el neumático duro en una vuelta, se zampó también a Joe Russell y a partir de ahí, ya estaba en segunda posición, con aire limpio de ahí hasta el final de la carrera. Había algo de incertidumbre al final de la prueba, en el último stint, porque también hizo como Verstappen y al no tener dos sets de neumático duro nuevo, utilizó otro set de neumático blando. Temíamos que a lo mejor al final de la carrera Sainz con duro podía apretar hasta el final y Pérez tendría que estar conservando, porque a lo mejor en las últimas vueltas se queda sin gomas y tal. No sucedió. No sucedió. Sainz sí que fue apretando hasta el final y Pérez fue controlando muy bien el ritmo. Se llegó a abrir la distancia de dos segundos y medio a cuatro en cierto momento. Al final se volvió a reducir a 2,6. Quizá dos vueltas más y hubiésemos tenido una sorpresa, pero no creo. Checo Pérez pudo controlar perfectamente esas gomas blandas y anotó esa segunda posición, el primer podio de la temporada. Había estado viendo en las entrevistas poscarrera, que no pude ver antes del resumen del Gran Premio, que Pérez había estado reportando algunos problemas con el Monoplaza en el día de ayer. Algunos los especificó, decía algo de fuga de aceite un poco excesiva en la zona delantera del coche. Luego simplemente que rebotaba, que había algunos problemas mecánicos, decía él, que todavía tienen que resolver de cara al circuito de Lleda, que no se sintió del todo cómodo. Y quizá con eso podemos justificar un pelín la distancia de 22 segundos que le sacó su compañero Max Verstappen, más allá de las pugnas y tal, y el tiempo que estuvo perdiendo en el primer stint, adelantando a esos dos Ferrari y al Mercedes de Joe Russell. Quizá por eso también, en esta edición del Gran Premio de Bahrein, el tercer clasificado quedó tan cerca del segundo. Que yo quiero creer que no, porque si no ya es deprimente ver el ritmo que tiene Red Bull y que solamente Ferrari se le puede acercar cuando un Red Bull tiene problemas. Pero veremos en el circuito de Lleda si es verdad, de estos problemas que ha reportado Checo Pérez. Que desde luego había tenido problemas de comunicación a lo largo de la carrera. De las pocas radios que nos mostró la FOM en el día de ayer, una de ellas fue de Checo Pérez pidiendo por favor a su ingeniero que gritara por la radio, porque si no, el volumen era tan bajito que no le podía escuchar. Reportaba que durante unas dos o tres vueltas prácticamente no podía escuchar a nadie. Entonces, pues sí que esos problemas en concreto sí que se deben trabajar y mejorar para el circuito urbano de Lleda. Y a partir de ahí pues ver qué puede hacer Checo Pérez en un circuito donde recordemos ganó. En 2023 salía desde la pole en este circuito después de que Verstappen tuviese una avería en la Q2 que le hiciese salir desde la decimoquinta posición. Al final Verstappen llegó más o menos a mitad de carrera pero no logró equiparar el ritmo al final de la prueba de Checo Pérez y se mantuvo por detrás. Veremos en esta ocasión en un circuito que conoce bien. Y siendo un circuito urbano, que siempre se dice que se le dan muy bien los circuitos urbanos en particular, pues veremos si en el segundo gran premio vemos un poco más de Checo Pérez en este gran premio. Y es lo mismo que dije en los primeros resúmenes y en los primeros blogs del año pasado. Y es que queráis o no, le necesitamos. Si va a ser otro paseo de Verstappen, si van a ser grandes premios como el que vimos ayer de sacarle 25 segundos al tercer clasificado, necesitamos que por lo menos tengamos un Hamilton Rosberg de Mercedes. Necesitamos a Pérez ahí. Y la esperanza que tenía con Pérez a principios de temporada es que en 2022 y 2023, por lo menos arrancar, arrancó bien. Luego ya cuando se va modificando el monoplaza y van llegando nuevos jaleos y declaraciones de estos cambios y tal, ahí ya hemos visto lo que puede pasar. Pero por lo menos en los primeros grandes premios seguir viendo competitividad entre los dos pilotos de Red Bull. Por ahora a una vuelta no lo hemos visto, como si vimos el año pasado en este circuito. En carrera ha terminado muy lejos, ha reportado estos problemas, pues esperaremos a la semana que viene si no tiene problemas a ver si nos debemos preocupar con Verstappen o si tenemos algo de esperanza en una batalla interna, por lo menos hasta el quinto gran premio de la temporada. A partir de aquí terminamos la sección de los Red Bull, seguimos para Bingo, llegamos al segundo equipo de este gran premio de Bahrein y en esta ocasión no ha sido Aston Martin, como vimos en 2023, ha sido el equipo Ferrari. Pero hemos vuelto a tener un español en el podio por segundo año consecutivo en este circuito de Shakir. Tercera posición para Carlos Sainz y cuarto lugar para Charles Leclerc. Parecía que iba a pasar al contrario, porque Leclerc se quedó a dos décimas solamente y poco más de la pole de Max Verstappen. Se vio incluso que la vuelta de Q3 de Leclerc era muy mejorable, que la vuelta que había hecho él mismo en la Q2 era más rápida que la pole de Verstappen. Y entonces estuvimos cerca de ver una sorpresa el viernes en clasificación, de por lo menos llevarnos esa alegría de ver alguien distinto a Verstappen en la pole. Que el año pasado a Leclerc también le vimos mucho en lo alto, pero bueno, que Verstappen es el rival a batir, ¿no? Entonces siempre es una alegría. No lo vimos. Desafortunadamente la vuelta de Leclerc en la Q3 no fue la mejor. Aún así, segunda posición. Tenía el interior para la curva 1. Verstappen salió muy bien. Es que Verstappen es que lo hace todo bien. Salía además desde la zona limpia. Entonces Verstappen rápidamente cubrió el interior. Leclerc lo intentó por fuera, no pudo ser. Pero a partir de ahí estaba la incógnita de si iba a poder seguir con el ritmo, si no, a ver qué pasaba con Leclerc versus Verstappen. Resultado, no lo vimos. No lo vimos. Leclerc, conforme arrancó la carrera, de repente se vio muy amenazado por Joe Russell. Le adelantó Joe Russell. Antes de la parada le adelantó Checo Pérez. Le adelantó Carlos Sainz. Pararon en boxes. Leclerc otra vez delante. Le volvió a adelantar Carlos Sainz. Y dices, ¿qué está pasando con este tío? Y al final se vio que tenía problemas. Lo estaba reportando por la radio, algunas se mostraron por la tele, otras no. Pero se vio que estaba teniendo muchos problemas con la temperatura de los frenos, concretamente. Ya de por sí en las ruedas también tenía un jaleo peculiar que nos hacía ponernos las manos en la cabeza y pensar a ver si Ferrari no ha corregido de verdad el problema de la degradación. Pero no fue el caso. Simplemente por el problema de los frenos también acabó derivando en problema con las gomas. Se pasaba de frenada constantemente Charles Leclerc. Muchos errores, muy nervioso, especialmente en las curvas 9, las curvas 10. Y pensabas, aquí pasa algo. Y al final se vio. El ingeniero le estaba reportando que desde el muro estaban viendo que había un desbalance de temperatura entre el freno delantero izquierdo y el derecho. Y Leclerc le dijo, ¿de cuánto? Y el ingeniero le dijo, ¿de 100 grados? De 100 grados. Yo no sé exactamente qué problema pudo haber. Sí que es cierto que antes de la carrera al Leclerc le cambiaron algo en el conducto de freno izquierdo por precaución. Y al final, pues fíjate tú por dónde los frenos delanteros, pues sí que fueron el gran problema de Charles Leclerc al principio de la carrera. Tuvo que estar cuidando mucho las gomas, cuidando mucho los frenos en el primer y también en el segundo stint. Al final el problema más o menos se solventó. Estaban en constante comunicación con el ingeniero de pista, con Xavi, y le estaba diciendo que más o menos el problema seguía ahí, pero que ya era más leve. Y al final se notó que con George Russell al final estuvo como conservando las distancias en ese segundo stint con el neumático duro, porque Russell tampoco estaba yendo muy allá con el neumático duro. Entonces Leclerc estuvo conservando las gomas sin meterse mucho en zona de DRS y tal para tampoco sobrecalentar el monoplaza. Simplemente se mantuvo ahí y ya cuando el monoplaza le dio menos problemas y pudo atacar un poquito más ya por fin en la carrera, pues sí que se quedó a George Russell de encima. Y en el último stint ya con más aire limpio y tal, aún así pues no fue capaz de recortarle mucha distancia a Carlos Sainz. Aunque lo hubiese hecho y aunque lo hubiese intentado, quedaba muy poco tiempo y la distancia era bastante grande. Carlos Sainz terminó a 25 segundos de Max Verstappen y Leclerc del propio Sainz a 14. Entonces no valía la pena ni intentarlo al final. Así que problemas para cerrar y en la primera carrera de la temporada, pero afortunadamente se pudieron salvar los muebles con Carlos Sainz, porque el piloto español completó una carrera espectacular. La clasificación no suele ser su punto fuerte. Terminó en cuarta posición mientras su compañero salía desde la segunda plaza. Perdió incluso la cuarta posición en la salida frente a Checo Pérez, cayó al quinto puesto, pero desde entonces el ritmo de carrera que mantuvo fue tremendo. No se despegó del grupo de delante en el primer stint mientras estos apretaban intentando dar caza de Max Verstappen. Estaba durante un tramo, creo que estuvo fuera de zona de DRS y luego les cazó mientras estos batallaban, se puso por detrás y aprovechó ese momento para plantar cara. Antes de que llegase la primera parada en boxes, llegó a adelantar a Charles Leclerc en pista, antes de que también supiésemos un poco qué estaba pasando en el monoplaza de Leclerc que luego tenía radios de así es muy peligroso, así no puedo batallar, el volante se me va incluso en frenada, el coche se me va a la derecha un poco. Carlos mientras tanto no estaba teniendo ningún problema. Sí que había reportado todo el fin de semana y ya desde la pretemporada incluso me atrevería a decir que ya decía que el Ferrari tenía problemas con la consistencia de los frenos, de que de una vuelta a otra el comportamiento era distinto, las temperaturas eran distintas y que estaban sufriendo un poco para controlarlo. Al final mira tú por dónde terminó llevándose lo peor en este gran premio Charles Leclerc, pero es algo con lo que ha estado sufriendo Ferrari todo el fin de semana, sus dos pilotos. Y bueno, lo que comentaba, después de ese primer adelantamiento de Sainz a Leclerc, llega el momento de las paradas. Leclerc terminó parando antes que Carlos, a pesar de estar por detrás. Debido a ello, evidentemente, Carlos cuando hizo su parada en boxes terminó saliendo por detrás de Charles Leclerc. Y ya vi ya la primera campaña que para mí demasiado pronto, para mi gusto, sinceramente, a 2 de marzo empezar a decir que ya está Ferrari favoreciendo a Charles Leclerc y tal. Evidentemente, a todo esto este año le va a acompañar el argumento implacable de que es que Charles Leclerc ha sido el elegido por parte de Ferrari para continuar en el equipo y han decidido sustituir a Carlos Sainz por Lewis Hamilton. Entonces, evidentemente, está claro que el número uno en Ferrari es Charles Leclerc. Ya veremos el año que viene con Hamilton a ver cómo se las apañan. Es evidente que ahora mismo Carlos Sainz no es su elección principal y, por tanto, a cada decisión controversial del muro de ingenieros de Ferrari, pues va a haber gente que se eche encima y que diga, es que se nota que iban a por Leclerc, prioridad para él y tal. A ver, en este caso, sinceramente, es totalmente justificable lo que hizo Ferrari. Porque Carlos estaba teniendo muy buen ritmo en el primer stint. Carlos no estaba teniendo ni problemas con la temperatura de los frenos ni con la degradación de los neumáticos. Él podía continuar un poco más. Y Leclerc estaba quejándose a más no poder de lo que le estaba pasando con los frenos, también con las gomas. Entonces, a pesar de estar detrás, le pararon antes, porque estaba sufriendo una barbaridad. Y como Sainz podía continuar, como Sainz decía por la radio que yo puedo tener mejor ritmo, pues le dejaron no solo una vuelta, le dejaron unas cuantas más. Y en el momento en el que Sainz paró en boxes, efectivamente salió por detrás de Charles Leclerc, pero no hubo ningún problema. Tenía ya como una diferencia, a lo mejor, de tres vueltas con mejor estado de neumáticos. Se pudo acercar otra vez a Leclerc sin ningún tipo de problema con DRS. Le lanzó el monoplaza, la adelantó y en la vuelta siguiente adelantó también a Joe Russell. No había absolutamente ningún problema. Para mí Ferrari hizo lo correcto, que es atender primero al que aparentemente estaba teniendo una barbaridad de problemas, y el piloto que sabes que está yendo bien, pues no hay ningún problema en hacerle un undercut temporalmente si sabes que en dos vueltas le va a devolver el adelantamiento, porque el otro está sufriendo. Y de ahí que al final se abriese también tanta distancia. Entonces la verdad es que me parece muy pronto para empezar la temporada de dramas y tal. Habrá momentos que serán muy polémicos en esa temporada. Evidentemente, decir esto es una obviedad, que Charles Leclerc es el número uno en la escudería Ferrari, pero en esta ocasión pues era lo normal por parte de la escudería. Y no tuvo ningún efecto en la carrera, que ahora de repente hacen eso y le han fastidiado la estrategia a Carlos. No, el resultado fue el mismo y Carlos Sainz gozó de la tercera posición. Entonces me parece muy pronto para arrancar campañas. Y lo dicho, una vez ya se quitó de encima a Charles Leclerc y se quitó de encima a Joe Russell, a partir de ahí estaba la incertidumbre de Checo Pérez. Pensábamos, ostras, quizá con el neumático blando puede alejarse al principio de su último stint, pero al final puede sufrir un poco más. Y Carlos con el neumático duro le durará mejor hasta el final. Cosa que no pasó el año pasado en 2023, lo cual da optimismo con Ferrari. Pero al final no sucedió. Se mantuvieron más o menos las distancias, se tuvo que conformar con la tercera posición, pero oye, comparado con el ritmo de su equipo en este mismo circuito en 2023, desde luego es una gran alegría. Y me alegro mucho personalmente por Carlos, porque esta precisamente debe ser su temporada. Debe ser su mejor temporada de largo en Fórmula 1. Ahora mismo es un piloto que por mucho que pueda ser candidato firme de Mercedes, pueda ser candidato de Audi a partir de 2026 y ya de Sauber supongo 2025, evidentemente no le van a faltar ofertas a Carlos Sainz. Sean mejores o sean peores. Tiene opciones para seguir en Fórmula 1 muchísimas después de lo que ha hecho todos estos años. Pero aún así este debe ser un año de dar un puñetazo encima de la mesa. Este es un año donde ya desde el primer gran premio todo el mundo sabe que es el descartado de la escudería Ferrari. Que es el piloto por el cual no han creído que pueda ser el futuro número uno de la escudería Ferrari y optan por Charles Leclerc y optarán como número uno con Lewis Hamilton. Cuando esté de compañero de Charles Leclerc tendrán dos gallos en el mismo gallinero a ver cómo se las apañan. Entonces ya desde la pretemporada, desde que se anunció el fichaje de Hamilton, ya se había estado reportando que a ver, que es que tiene que ser así, que tiene que ser un año agresivo de Carlos, que tiene que ser un año donde si debe cumplir con una orden de equipo necesaria y vital para la escudería, pues que la cumpla pero que no le dé ningún tipo de facilidad. Y entonces ver un Sainz atrevido en la carrera, porque al final quitando el tema problemas y tal, la manera en la que encaró a Charles Leclerc en el día de ayer con esos dos adelantamientos, esas dos maniobras, no fueron simplemente un adelantamiento sencillo, ya está. Especialmente el segundo. En el segundo, teniendo Leclerc DRS también, o sea que tampoco le estaba sacando mucha ventaja en la recta principal, el tío se tiró desde su casa, confiando en que su compañero pues tampoco le dise mucha batalla, que el año pasado sucedió. Entonces pues se lanzó. Y la verdad es que mostró una agresividad que me gustó mucho, porque es lo que tenemos que ver de Carlos Sainz en esta temporada. Cualquiera que quiera fichar a Carlos para estos próximos años, ya sabe que Carlos puede ser un buen jugador de equipo. Pero tiene que ver también eso que mucha gente no lo ha visto todavía, que es la garra, la agresividad, la capacidad de no solamente ser estable y ser alguien fiable en el campeonato, sino que también cuando tenga la oportunidad de ganar, si de reventar a todos, pues a por todas. Esto a mucha gente con Carlos le falta. A mí, en ciertas ocasiones, la verdad, me ha faltado también verlo. Hemos visto maravillas de gestiones por su parte en grandes premios como el de Singapur del año pasado, donde la victoria fue apoteósica. Y en otras ocasiones, en otras temporadas, 2022, la verdad es que yo creo que no le ayudó mucho a la visión que pueda tener el aficionado y el paddock de Carlos Sainz. A mí, en ocasiones, por ese tipo de cosas, todavía me falta como un recordatorio de que Carlos Sainz es capaz de hacer estas cosas. Y entonces, pues, verlo a mí me alegra mucho. Y verlo en Bahrein después de estar un mes pensando, este tiene que ser año de Carlos, este año se tiene que desmelenar y verlo en el Gran Premio de Bahrein. Cumplir perfectamente con las expectativas, terminar en el podio siendo el mejor del resto en el Gran Premio de Bahrein y, además, igualando el ritmo de uno de los dos Red Bull, como es Checo Pérez, pues la verdad es que alegra y mucho. Alegra muchísimo porque así tiene que ser toda la temporada. Veremos porque el Ferrari, incluso Carlos Sainz, al final del Gran Premio estaba diciendo que, bueno, Lleda puede ser un circuito radicalmente distinto por las velocidades, por las curvas de altísima velocidad muy distintas a las curvas de Bahrein, del primer y del segundo sector. Que en esta temporada, donde Ferrari, Mercedes y McLaren se han mostrado tan juntitos, pues a la mínima que un circuito le beneficie más a uno o al otro, puede haber un cambio considerable de ahora Mercedes es el coche más competitivo y ahora aquí es McLaren. Será difícil, por ello, ver a un Carlos Sainz igual de estable en la tercera posición como Fernando Alonso en la primera mitad de la temporada pasada, donde el Aston Martin era claramente, por la degradación de los neumáticos y por lo que quieras, era sólido el segundo mejor monoplaza de la parrilla, hasta que llegaron ya al Gran Premio de Canadá, de Gran Bretaña y todos estos. Será muy complicado, pero por lo menos arranca ya con muy buen pie. Y que arranque la temporada, que tiene que ser la más crucial de su carrera deportiva. Que arranque la temporada ya con este empuje, con este gran resultado, con este chute de confianza, la verdad es que me inspira confianza en lo que podamos ver de Carlos Sainz a lo largo de todo el año. Tiene que lucirse y lo hemos visto en Bahrein. Bueno, a partir de aquí abandonamos al primer y segundo equipo de este Gran Premio de Bahrein, pasamos al tercero y en quinta posición encontramos a uno de los dos, Mercedes. Quinta posición para Joe Russell y séptima plaza para Lewis Hamilton. Mercedes ya de por sí, de cara a este Gran Premio, era una auténtica incógnita. Porque en pretemporada se hablaba muy bien. Había innovaciones en este monoplaza. Se cambiaba un poco el concepto de lo que vimos en 2023, especialmente al principio. Parecía que arrancaban con buen pie, pero no lo terminábamos de confirmar. Porque a una vuelta no habían apretado en pretemporada. En tanda larga habían dado cinco vueltas y poco más. Entonces había muchas incógnitas. Había también muchos pronósticos, incluso de la propia Fórmula 1, de que el ritmo de carrera de Mercedes podía ser mejor que el de Ferrari. Al final esto no ha sido así. Pero se ha de decir que al igual que Charles Letlerk tuvo problemas en este Gran Premio inicial, los dos Mercedes los han tenido también. No sé si tan importantes y de tanto peso como para justificar que hayan quedado por detrás, pero desde luego reseñable. Fíjate que no hemos visto ninguna avería, ningún problema definitivo que cause el abandono de alguien por fiabilidad, pero sí que ha habido problemas para muchos que les han afectado en este Gran Premio. Como decía, a lo largo de toda la carrera se había estado reportando que Mercedes tenía problemas con la batería. Había muchas vueltas donde por radio George Russell le estaban diciendo que no utilizase por favor el botón de overtake, que gastaba más energía para ayudar en el adelantamiento. Hamilton se estaba quejando de la batería. Y cuando finalizó la carrera, George Russell le estaba reportando ante la prensa que habían tenido un problema similar, los dos monoplazas. O sea, que era un problema ya que venía de base en los dos coches, que habían tenido problemas con la temperatura, se sobrecalentaba todo el monoplaza y que por tanto habían tenido que levantar un poco el pie, apretar un poquito menos y que ese problema aparentemente les había costado como cuatro décimas o cinco décimas por vuelta. Sí que es cierto que en Mercedes exageran bastante y puede que la semana que viene vengan y te digan, no, es que este mismo problema ahora se ha aumentado y estamos perdiendo dos segundos por vuelta. Pero escuchando las radios y viendo las declaraciones de los dos que reportan exactamente lo mismo, evidentemente esto se nota que hizo Meya. En el caso de Lewis Hamilton, la verdad es que ha quedado decepcionado este fin de semana porque en clasificación ya sabemos que George Russell puede plantar cara, pero no que quede seis puestos por delante. Sé que es cierto que debido a la igualdad que ha habido en la clasificación este año con nueve pilotos en medio segundo, a la mínima que falles en una curva en este gran premio te puede costar tres o cuatro puestos. Alonso, insisto, que lo había comentado antes y lo habíamos visto en el directo post clasificación que hago siempre, habíamos visto que por la última curva de quedar segundo pasó a ser sexto porque perdió menos de una décima y media y por culpa de eso cayó del segundo al sexto lugar, que es al final donde terminó saliendo. Entonces Hamilton no fue capaz de clavar una buena vuelta muy fiable en ninguna de las tres sesiones, no estaba muy cómodo con el monoplaza y George Russell sí que fue capaz de clasificar tercero. Al final Hamilton terminó recortándole bastante tiempo a George Russell, terminaron a una distancia que lo tengo aquí de menos de cuatro segundos, por tanto se nota una vez más el mismo patrón que vimos en 2023 de Hamilton comiéndole la tostada ya de manera estable, constante a George Russell en carrera, en ritmo de carrera, pero sí que es cierto que terminó por detrás. Entonces no puedo terminar muy contento ante este fin de semana, mala clasificación, y luego en carrera con los mismos problemas que Russell queda por detrás, aunque sea a corta distancia. En el caso de Russell, que le vimos más en la retransmisión al salir más por delante de Hamilton, es destacable que la salida que tuvo estuvo muy bien, se mantuvo en esa tercera posición, nada más pudo levantarle la posición a Charles Dettler que lo hizo y se colocó segundo, y la verdad es que en ese primer stint el Mercedes y George Russell asustaban. Decías, ostras, parece que ha llegado ya lo que no hemos visto en pretemporada, que Mercedes realmente tiene un muy buen ritmo de carrera, lo que escondieron la semana anterior. Y el primer stint la verdad es que fue muy bueno. A comparación de Verstappen, pues claro, iba lentísimo, pero es que era el mejor del resto Russell en ese momento. Así que estaba siendo una sorpresa, incluso mantenía a Checo Pérez fuera de la zona de DRS con ese neumático blando. Muy sorprendente, muy bien todo, pero llega el momento de parar en boxes, le cambian el neumático blando y le colocan el neumático duro, y de repente Russell se desvanece. Después es cuando ya llegaron los problemas además de sobrecalentamiento y esas radios y tal que he estado reportando. Pero ya de por sí la caída de rendimiento con un neumático y el otro fue súbita, porque desde que hizo la primera parada en boxes, solamente se pudo mantener por delante de Pérez una vuelta. En una sola vuelta, Checo Pérez le levantó la posición, se escapó, le sacó de zona de DRS y adiós muy buenas. Entonces, la verdad es que fue una caída de rendimiento entre un compuesto y el otro bastante grande. Yo creo que en el primer stint aquí estábamos todos diciendo, ostras, al final Ferrari en carrera no va tan bien, Mercedes está ahí, y ahora de repente desaparece. Le pasa Pérez, le pasa a Carlos e incluso Charles Lettler, cuando se puede recuperar un poco del problema que tenía, también la adelanta, y le saca 7 segundos al final. La verdad es que fue un poco sorprendente esos dos stints de Mercedes con el neumático duro. Además, tampoco perdió tanto tiempo Hamilton con respecto a Russell con ese stint, a lo mejor también es cosa del piloto inglés en particular, pero Hamilton sí que es cierto que esa distancia la fue reduciendo poco a poco hasta llegar a esos menos de 4 segundos con Lando Norris de por medio. O sea que ese stint de Joe Russell al final me dejó un poco frío. Esos problemas de Mercedes tendremos que ver cómo se corrigen de una semana para otra, ahora de cara a este circuito urbano de Jeddah de características completamente distintas a lo que hemos visto en Bahrein, pero desde luego por lo menos están ahí. Eso por lo menos es lo que podemos sacar de conclusión en este gran premio de Bahrein. Una vez solventen esos problemas, al igual que Charles Lettler tendrá carrera sin esos problemas de temperatura de frenos, habrá que ver cómo es la batalla de Ferrari y Mercedes. Ahora la primera pugna la ha ganado la marca italiana. Pero Mercedes, la verdad es que me ha sorprendido, porque después de lo de la pretemporada no esperaba verles ahí y por lo menos durante una parte de la carrera ahí han estado. Pasamos ahora al cuarto equipo y como decía antes, entre los dos Mercedes, entre Russell y Hamilton, terminó uno de los dos McLaren. Sexta posición para Lando Norris y octavo Oscar Piastri. Sobre estos dos pilotos, ¿qué tengo que decir? Pues sobre Oscar Piastri, que terminaremos antes. Ha sido un fin de semana muy estable, sin grandes destellos para él. Otro fin de semana donde termina por detrás de Lando Norris. Afortunadamente para él no muy lejos, seis segundos de distancia. Y sí que es cierto que con respecto a Piastri lo único que tengo que destacar es que todavía sigue sufriendo un poco más de degradación con las gomas. Todavía las gestiona, que es normal en su segunda temporada, pero todavía las gestiona un poco peor que Norris. Norris no tuvo tantos problemas de degradación al final de la carrera. Norris incluso estaba dando caza de Joe Russell en las últimas vueltas. Mientras que Oscar Piastri aguantó muy bien el primer stint con el neumático blando, justo por detrás de Lando Norris, a menos de tres segundos de distancia, aguantó muy bien en el arranque del segundo stint, el primero con el neumático duro. Pero una vez, al igual que Verstappen reportaba antes que sufrió algo de degradación en ese segundo stint, Piastri más de lo mismo. Y a partir de ahí esas distancias de dos segundos y medio se abrieron a cuatro, a cuatro y medio. Estaba perdiendo tiempo y eso Hamilton lo aprovechó muchísimo, porque durante toda la carrera estaba por detrás y viendo la caída de rendimiento y que se estaba acercando, pues lanzó un undercut. Piastri respondió enseguida para un boxes, pero no fue lo suficiente. Piastri salió de boxes, además bastante apurado, frenando tarde a ver si lograba colarse y mantenerse por delante de Hamilton, por lo civil o por lo criminal, pero no pudo ser. Al final se pasó de frenada, Hamilton hizo otra trazada mejor, salió con velocidad y le quitó la posición al de McLaren. Y a partir de ahí Piastri no tuvo ninguna manera de acercarse a Lewis Hamilton, también sufriendo un poquito solamente al final de su stint. Aún así, buena primera carrera, octava posición, no muy lejos de Lando Norris, entonces pues nada criticable en este caso para el piloto australiano. En una temporada donde ya sabemos que le vamos a exigir más, ya no es la temporada de rookie, hubo algunas carreras al final de la temporada pasada que nos dejaron un pelín fríos, porque parecía que a mitad de la temporada iba mejor que al final, por algún motivo que desconozco, entonces pues veremos cómo es la evolución del australiano, pero por ahora no arranca más la temporada. Y con respecto a Lando Norris, la verdad es que una carrera muy estable para él. Salía desde la séptima posición, simplemente ganó la plaza de Fernando Alonso, el primer stint en las primeras voltas de la carrera, y a partir de ahí con el neumático blando, la verdad es que se estaba acercando a los Ferrari, lo cual es una buena muestra, porque parecía que el ritmo de carrera de McLaren podía ser peor que el de los dos de delante, luego llegaron los entrenamientos libres de Bahrein y no hicieron una mala tanda, no sufrieron con mucha degradación con el blando, es lo que hemos terminado viendo en ese primer stint, y en el segundo y el tercero simplemente perdía ya un poquito, pero se mantenía muy cerca. Al final llegó con más goma que Joe Russell, o con menos problemas de sobrecalentamiento y tal, e intentó quitarle la quinta posición, se quedó a un segundo y medio, pero finalmente no pudo ser, y sexta plaza para él. Entonces con McLaren la verdad que lo único reseñable es que ha sido un arranque de temporada mucho mejor que el de 2023. Da que pensar si será capaz de lograr el mismo efecto de mejora que el año pasado, porque el año pasado arrancaron muy mal, y no solamente solventaron el problema y se colocaron más o menos en estas posiciones, sino que de golpe escalaron a la segunda posición y a la tercera plaza. ¿Cuántos podios hizo consecutivos Lando Norris en la segunda mitad de temporada? Este año, desde antes de la presentación, han estado reportando lo mismo. Que va a hacer falta trabajar más, que no llegamos a Bahrein tal y como queríamos, que tendremos que mejorar bastante para estar a la par con el resto. Le mencionaba Lando Norris bastante de bajón. Piastre sí que estaba más confiado, pero Norris bastante más decepcionado. Y al final lo que hemos visto no ha sido nada malo. Sí que es cierto que aparentemente los McLaren no han sufrido tanto, y los Mercedes y Charles Leclerc han estado sufriendo con las temperaturas muchísimo. Pero el ritmo por ahora, en un circuito como Bahrein, que el año pasado les vino fatal, y que generalmente nunca ha sido muy bueno, este circuito para McLaren, no ha estado nada mal. Si arrancan con esta base y están confiados de que el coche es desarrollable y que pueden dar el mismo salto que el año pasado, ojito con McLaren cuando lleguemos al ecuador de la temporada. Pero por ahora, base sólida y los dos pilotos cumpliendo. Y a partir de aquí, una vez hemos hablado de los cuatro mejores equipos, pasamos al quinto equipo de este Gran Premio de Bahrein. Novena y décima posición para estos dos, para los Aston Martin. Novena posición para Fernando Alonso y décima plaza para Lance Stroll. Aquí quizá me extiendo un poco más que con el resto. No por lo que haya pasado estrictamente el sábado en la carrera, sino porque el bajón ha sido considerable. El bajón, después de una pretemporada discreta, pero donde el día 3 te daba un poco de luz y te daba un poco pie a la esperanza. Después de unos entrenamientos libres, que ya sabemos que los entrenamientos libres no son fiables, porque el año pasado Fernando lideró dos sesiones en Bahrein y luego clasificó quinto. Pero de igual manera, después de unas sesiones de entrenamientos libres muy interesantes en el Gran Premio de Bahrein. Y después de una sesión de clasificación donde cambiaron las caras en Aston Martin, pues evidentemente yo creo que todos y cada uno de nosotros esperábamos otra cosa para la carrera del sábado. Porque Aston Martin estaba como tirando balones fuera. No estaba presumiendo de la misma manera que el año pasado. Era evidente que la mejora, por tanto, no iba a ser tal. No iba a haber un salto de ritmo, una diferencia tan grande entre Abu Dhabi 2023 y Bahrein 2024, como sí hubo entre 2022 y 2023. Pero después de ver la quali, es que hasta Fernando Alonso empezó a hablar de podios otra vez. Al principio del fin de semana decía, bueno, objetivo ser sexto, séptimo, por ahí. Y una vez clasificó en sexta plaza, pero a tres décimas de la pole, una vez terminó una quali, donde se vio que por una curva podría haber sido segundo, cambiaron un poco los gestos y las declaraciones en Aston Martin y le preguntaron por el podio si era posible al día siguiente y decía, hombre, me llegas a preguntar antes y te digo 100% imposible, pero ahora ya no te lo puedo decir. Y claro, si escuchas esto, si ves que Fernando Alonso, que clasificó a seis décimas de Verstappen en 2023, te clasifica a tres, si ves que el año pasado saliendo quinto, termina tercero y que ahora está sexto, pues uno empieza a pensar, pues a lo mejor es posible, a lo mejor se repite, a lo mejor Aston Martin en ritmo de carrera, que siempre ha ido mejor que en ritmo de clasificación, pues da la sorpresa. En la carrera, en el día importante, y tenemos a Fernando Alonso dando guerra otra vez por ahí, por lo menos en la primera mitad de temporada. Pero este año va a ser que no. Este año habrá que ver si dan guerra en la segunda mitad de temporada, conforme lleguen los primeros packs de mejoras, si es que este año son mejoras, pero el chasco fue notable. Porque uno ya lo pudo ver desde la segunda vuelta, es lo que comentaba al principio. Al principio estaba Charles Leclerc y Joe Russell y Checo Pérez y Carlos Sainz en un puño, y por detrás ya empezaba a haber un grupito de los McLaren que se estaban quedando rezagados detrás de Fernando Alonso y de Lewis Hamilton. Y Alonso cada vuelta, cada vuelta, cada vuelta, perdiendo tiempo, perdiendo tiempo y perdiendo tiempo. Y dices, a ver, es la primera vuelta del Gran Premio. Estará con otra estrategia, no confiarán que duren mucho los blandos, estará ahorrando, luego apretará. El año pasado también arrancó la carrera que ni fu ni falla, a partir del segundo stint ya hubo cambios y ya hubo movimiento. Pero no, cada vez lo veías más y más imposible y llega Norris y le adelanta, y llega Piastri y le adelanta, y llega Hamilton y le adelanta. El año pasado que habíamos visto ese gran adelantamiento a Hamilton, este año es Hamilton en la recta que le pasa como si nada. Y a partir de ahí ya ves, vale, todo lo que habíamos visto era un espejismo. Ahora puede incluso que se hayan cambiado las tornas y que el Aston Martin funcione mejor en cual y que en carrera, pero desde luego en carrera va a ser que no, a principios de temporada. Y es una lástima, porque el año pasado el que salvó el Gran Premio de Bahrein del aburrimiento más absoluto, porque la retransmisión, la realización internacional solo se centró en Fernando durante gran parte de la carrera, porque no estaba pasando nada en ninguna otra parte, en esta ocasión él no pudo ser el héroe inesperado del Gran Premio de Bahrein y terminó cayendo poco a poco, lenta y dolorosamente, hasta la novena posición. Entonces, pues bueno, el equipo Aston Martin se ha mostrado muy confiado de que van a llegar mejoras, de que han hecho un coche centrado en el desarrollo. Están muy confiados, hay buenas palabras, pero ¿qué quieres que te diga? Pues evidentemente es normal arrancar la temporada con un poco de bajón. De todos modos no hay que desesperarse mucho en esta primera carrera, porque recordaréis que al final McLaren el año pasado terminó por delante de Aston Martin en el Mundial, a pesar de estar durante 8 o 9 grandes premios en las últimas posiciones. Aston Martin por lo menos ha quedado media tabla, ha quedado novena y décima posición, 3 puntos ha llevado. McLaren, para puntuar en la primera mitad del año pasado, sufrió una auténtica barbaridad, por muy bien que lo hiciesen Norris y Oscar Piastre. Entonces, si es verdad en que este año de verdad van a llegar packs de mejoras y están tan confiados de que la temporada es una carrera de largo y que llegara un momento donde darán un salto hacia arriba, pues yo me mantengo con optimismo. Pero sí que es cierto que es complicado, porque Fernando Alonso terminó a un minuto 14 de Max Verstappen. El año pasado quedó a 38. Este año 40 segundos más prácticamente. Lance Stroll, con todo el jaleo que tuvo Lance Stroll en esta carrera por el trompo de la salida, con ese toque de Hulkenberg, efecto dominó y tal, terminó a 1.33. Suficiente hizo Lance Stroll sabiendo lo que le había pasado en la primera curva y que no había habido ni safety car ni virtual safety car ni nada. Pero a ver, es un palo y es bastante desesperante porque, claro, Aston Martin tiene que mejorar, pero es que McLaren también. McLaren también ha dicho que han llegado a Baren con lo justo, al igual que el año pasado, y que van a llegar packs de mejoras que lo pueden cambiar todo, igual que en 2023. O igual no dan tanto ese salto, porque el año pasado era fácil mejorar lo que tenían. Este año va a ser más complicado. Aston Martin más de lo mismo. Y los dos van a sacar packs de mejoras y puede que Aston Martin se acerque, pero es que ahora mismo está lejos de McLaren. Fernando Alonso terminó a 18 segundos de Oscar Piastri, el peor McLaren del día de ayer. Entonces, claro, esto va a requerir muchos packs de mejoras y que tengan un efecto deseado, no como el año pasado, que llegabas al Gran Premio de Azerbaiyán y el alerón te hacía un apaño, pero no tanto. Llegabas al Gran Premio de Canadá y por la segunda posición parecía que había sido un éxito, y luego llega el resto de carreras y dices, va a ser que no. Y luego todo packs de mejoras prometidos que sí, que en este Gran Premio traeremos esto y luego no traían nada, o simplemente llevaban dos piezas y poco más y no tenía ningún efecto y era solamente específico del circuito. Entonces, claro, es difícil, sí que es cierto, motivarse en ese sentido, confiar en los packs de mejoras teniendo los antecedentes de 2023, sabiendo que los del año pasado no funcionaron de ninguna manera. Pero es que este año no tenemos otra, no queda otra que confiar que cruzar los dedos y confiar en que con esos packs de mejoras Aston Martin pueda dar más batalla. Ya no solo por los resultados de Fernando Alonso, que evidentemente nos da una gran alegría y un gran espectáculo siempre con un buen coche. Y el último ejemplo es el Gran Premio de Brasil de 2023, donde salvó el Gran Premio conjuntamente con Checo Pérez con esa batalla espectacular que tuvieron durante muchas vueltas. Le necesitamos, por el bien del espectáculo de esta Fórmula 1 que en el Gran Premio de Bahrein más allá del primer extinto no pasó nada, necesitamos más vidilla todavía. Y en la zona alta hay vidilla para el resto de grandes premios, entre Ferrari, Mercedes y McLaren. Y conforme lleguen las mejoras, más. Va a ser ahora mismo una incógnita adivinar quién va a ser el equipo que va a terminar por delante del otro en el Mundial de Constructores. Pero en esa batalla también necesitamos a Aston Martin. Y le necesitamos ya. Lamentablemente no tiene pinta de que van allá a llegar mil mejoras de golpe y porrazo. Tendremos que esperar unos cuantos grandes premios. Y casualmente coincide con lo que había dicho Fernando Alonso con lo relacionado a su futuro. Porque ahora mismo, con toda la incógnita que hay de qué hará Fernando Alonso, seguirá con Aston Martin, fichará por Mercedes, que según la prensa británica es uno de sus grandes planes, o a saber qué puede pasar en todo el mercado de pilotos de 2025. Fernando Alonso ante esto, ya sabéis que gestiona bien el tema de entrevistas, el tema de dar declaraciones. Y era consciente del tema y decía, no, yo es que no puedo confirmar nada. A lo mejor me retiro, a lo mejor no, a lo mejor busco otras opciones. Pero habrá que esperar unos cuantos grandes premios. Habrá que esperar por lo menos dadme hasta abril o hasta mayo. Y en abril-mayo se estima que vengan los primeros packs de mejoras. Es como una manera de decir si Aston Martin no espabila, si Aston Martin no mejora. Pues a lo mejor todos estos debates que hemos estado haciendo de pretemporada de qué es mejor si Aston Martin o si le intenta fichar Mercedes ir a Mercedes. Igual ahora, yo fíjate que apostaba por Aston Martin, pero si no espabilan y no dan muestras de que este año pueden mejorar, pues igual toca decantarse por Mercedes. Si Mercedes está interesado, que aparentemente, según la prensa británica, es o Kimi Antonelli de la Fórmula 2 o ya directamente Fernando Alonso, con Toto Wolff diciendo que hay buenos pilotos, ya anda parrilla, que tal, que hay que darle tiempo a los jóvenes. Pues habría que ver. Ahora mismo intentar adivinar ese tipo de cosas va a ser imposible porque ahora mismo la Silly Season ya está planteando lo de Max Verstappen a Mercedes, incluso, debido a lo de George Verstappen que os he comentado en la introducción. Entonces, ahora mismo, adivinar quién va a terminar en el equipo Mercedes el año que viene va a ser imposible hasta que no pasen unos cuantos meses. Y esos meses son los que va a tener que esperar, de brazos cruzados Fernando Alonso, a que lleguen las mejoras. Si no llegan, pues igual tenemos otra sorpresa, al igual que la tuvimos en 2022 cuando anunció que se iba Aston Martin. Y bueno, terminamos con esto el top 10 y a partir de aquí hacemos una ronda relámpago con los pilotos que menos hicieron acto de presencia en la retransmisión en el día de ayer. Los 10 que terminaron fuera de la zona de puntos, el mejor, el que se quedó a las puertas de esa zona de puntos fue un Sauber. Para mi sorpresa, tuvimos a un Stake F1 Kick Sauber Team Alfa Romeo, también si queréis llamarle. Me sorprendió mucho ver a Wanyu Joe en esa undécima posición. De Valtteri Bottas, que también tenemos que hablar, no podemos decir gran cosa porque sencillamente su carrera se fastidió con esa parada en boxes de 52 segundos, más de un minuto metido en el pitlane entre que entras, sales y tal. Y 52 segundos detenido por culpa de esa tuerca, que no sé qué le pasa a Valtteri Bottas con las tuercas de los neumáticos, que siempre en parada es ya algo clásico. Sí que eso lo pudieron cambiar, pudo salir a la pista de nuevo, pero solamente en 19ª posición. Doblado una vuelta y a punto de estar doblado dos vueltas, al igual que Logan Sargent. Pero Wanyu Joe sí que pudo competir y la verdad es que me sorprendió, porque el Sauber, ambos Sauber, además separados por tan solo una milésima clasificación, quedaron eliminados en la Q1 y yo pensaba que bueno, esto va a ser su batalla, van a batallar con los Alpine en el día de hoy y poco más. Pero Wanyu Joe, más allá de tener una buena salida, arrancó muy bien, no tuvo tanta degradación en sus Stinks, al igual que se vio en sus tandas largas de la pretemporada y en entrenamientos libres. Por tanto, esto no le afectó ni siquiera al final de la carrera, ya más presionado por otros pilotos. No podía adelantar eso sí a Kevin Magnussen, le lanzó un undercut, le funcionó, llegó a rodar en décima posición y de no ser por Lance Stroll, que después de ser trompeado en la salida pudo remontar, habría terminado incluso en la zona de puntos. Habría terminado décimo. Y la verdad es que es para mí una gran sorpresa, porque el Sauber para mí arrancaba como el noveno equipo y en tandas largas, Bottas al final tuvo una carrera catastrófica, la salida incluido, que Bottas también no es la primera vez ni la última, que la lía en parado. Pero Joe sí que estuvo muy firme, estuvo muy bien y además teniendo bastantes batallitas. Entonces, muy sorprendido por esa undécima posición del piloto chino. También, igual de sorprendido terminé, que no sé por qué le daría el botón, pero es que no sé por qué ahora mismo no me funciona, le doy manualmente. Me quedé muy sorprendido con el equipo Haas, que debido a ello, por eso me he dignado a meter su logo por primera vez en un blog postcarrera, que el año pasado, recordaréis que no es por qué, nunca me acordaba. Duodécima posición para Kevin Magnussen y décimo sexto Nico Hülkenberg. Recordaréis que el año pasado, en estos vídeos prácticamente no podíamos ni hablar del equipo Haas, porque siempre era la misma historia. Hülkenberg lo peta en clasificación, desafortunadamente en la vuelta cuatro se queda sin neumáticos, porque el Haas reventaba, achicharraba los neumáticos, y por tanto, de repente en tres vueltas caía cuatro puestos fuera de la zona de puntos y se acabó, y quedaban de los últimos. Y tenían que hacer otra parada en boxes extra. No podían hacer nada. Podían lucirse en clasificación, buen ritmo a una vuelta, pero en carrera no podían hacer nada. Se centraron en la pretemporada en descubrir qué le pasaba con los neumáticos. Como recordaréis, fue el equipo con más kilometraje en Bahrein, pero el equipo que menos vueltas de competición intentó. Las que intentó fueron buenas. Las que intentó lo reporté en la pretemporada, que me quedé muy sorprendido de que quizá no arrancan tan mal como todos esperaban. Pero que de todos modos, por eliminación y debido a ser el equipo Haas, pues que se esperaba que terminasen la temporada mal, porque siempre pueden arrancar bien y luego terminan mal en todas. Pero teníamos un poco la incertidumbre, ¿no? De por ritmo puro a lo mejor no arrancan tan mal. Pero lo que no esperaba es que pasasen los dos de la Q2, que Kevin Magnussen incluso también pasase a la Q2, y ya ni te cuento lo de Nico Hülkenberg meterse en la Q3. Que si hubiese hecho el mismo tiempo que hizo en la Q2 en la Q3, hubiese quedado a seis décimas de Max Verstappen. O sea, impensable no. Lo siguiente. Desafortunadamente para Hülkenberg la salida fue un poco caótica, dañó el alerón delantero, tuvo que entrar a repararlo, y a partir de ahí estuvo un poco la remontada y rodando en aire limpio. Y el ritmo que anotó Hülkenberg en toda la carrera, sí que es cierto que claro, con la ventaja de tener aire limpio, con la ventaja de no tener que pelear con mucha gente, pero la tanda de Hülkenberg y el ritmo de Hülkenberg era muy bueno para ser un Haas. Magnussen terminó en duodécima plaza y quedando a 1,6-1,8 aproximadamente del undécimo clasificado. Y esto Magnussen con un Haas en Bahrein. Amigos y amigas, parece ser que después de toda esa pretemporada dedicada a entender por fin los neumáticos, da la sensación de que lo han conseguido. Porque Bahrein es uno de los circuitos que más machaca las gomas. Y si han podido aguantar los dos pilotos de Haas hasta las últimas vueltas con buen ritmo y quedando en buena posición, sin caer siete plazas de golpe, esto es una muy buena señal. Porque llegarán otros circuitos que no tengan tantos problemas de degradación, ni ellos ni nadie, y podrán apretar más. Y la velocidad que se les ha visto en ritmo de carrera no ha sido para nada mala. Ha sido mejor que la de Racing Bulls, ha sido mejor que la de Williams, ha estado ahí con la de Sauber, ha estado mejor que la de Alpine. O sea que cuidadito con Haas en esta primera mitad de temporada. Eso sí, cuando llegue la segunda mitad y todo el resto empieza a mejorar y Haas vuelve a caer, allá tendremos al equipo bojas de siempre. Pero por ahora, la verdad es que muy sorprendido, porque realmente se ha mejorado. A partir de aquí, en décimo tercera y en décimo cuarta posición, encontramos a los Visakashab RB, a los Racing Bulls, así me referiré a ellos todo el año. Décimo tercera posición para Daniel Ricardo, décimo cuarto Yuki Tsunoda. Dos cosas con respecto a esto. La primera, no entendí la estrategia de este equipo. Alargaron su stint demasiado en el primero y en el segundo, con el blando y con el duro. Y al final, debido a ello, debido a esa estrategia tan rara, estando sólido con Yuki Tsunoda en un décima posición que había clasificado en este mismo puesto, se complicaron tanto la carrera que terminaron en esa décimo tercera y décimo cuarta posición. Pudiendo parar al mismo tiempo que el resto, pudiendo no perder tiempo conforme alargaban esos stints, decidieron hacer lo contrario que el resto, arriesgarse y confiar en que sus pilotos al final de la carrera pudiesen adelantar. Sin esperarse ni un trenecito de DRS ni nada. Por tanto, Tsunoda, que estaba sólido en un décima posición, tuvo que caer a la décimo tercera. Porque confiaba en el que al final, no, es que llegarás con ventaja de neumático, entonces lo tendrás más fácil para adelantar. Y al final, fíjate lo que ha pasado, que no pudo. Ya de por sí eso, incomprensible. Y ahora llega lo segundo, que es el intercambio de pilotos cubo al final. Dos cosas a decir con eso también. La primera, totalmente entendible por parte de Racing Bulls, que si Yuki Tsunoda no puede adelantar a Kevin Magnussen, pues que deje pasar a Daniel Ricciardo y que lo intente. Porque a lo mejor así, Ricciardo puede adelantar a Magnussen, Ricciardo puede adelantar a Joe, porque además Ricciardo iba con neumático blando mientras que Tsunoda iba con duro. Y quizá, si algo pasa adelante con alguno de los Aston Martin y tal, pues Ricciardo podía meterse en puntos. Y entonces ya era un puntito para Racing Bulls. Totalmente comprensible, aunque sea la primera carrera del año, que lo intenten. Pero lo que no entendí es por qué se terminó así la carrera. ¿Por qué dejaron que Ricciardo terminase por delante de Tsunoda? Independientemente de que fuese por puntos o no, que da igual. Normalmente en un gran premio, si haces esto, si dices no puedes adelantar a este, deja pasar a tu compañero y que lo intente él, si haciendo la orden de equipo, cumpliendo con ella, aun así tu compañero no logra adelantar a nadie, lo normal es luego devolverle la posición al que te ha dejado pasar. Y aun así, no sé por qué, Racing Bulls no lo hizo. No sé si por peligro de ver si llegaba Albon y tal, pero Albon estaba como a dos segundos con cuatro. Yo creo que en la propia línea de meta podrían haber hecho ese intercambio. Y entonces, pues quizá vimos una conducta muy absurda de Yuki Tsunoda debido a ello. Ya de por sí no me gustó que cuando Racing Bulls lo estaba planteando siquiera, Yuki Tsunoda estallase tanto por la radio. Que si estás de coña, que por qué le tengo que dejar pasar, amigo, ¿por qué te pones así luchando por una duodécima posición? Entiendo que Tsunoda quiera también abrirse paso en la Fórmula 1, ¿no? Que a lo mejor este lo ve como su último año en Racing Bulls porque ya lleva cuatro años con la misma estructura. No va a seguir ahí para siempre porque el Junior Team ahora no funciona de Red Bull, pero en algún momento volverá a funcionar. Entonces entiendo que quiera presumir y que quiera estar por delante de Daniel Ricardo porque así estuvo durante todo el fin de semana, por delante en quali y por delante en carrera hasta que el equipo le fastidió la estrategia. Pero macho, estás luchando por una decimotercera posición, que ni te va ni te viene. En la primera carrera de la temporada e intentando que tu equipo puntúe. ¿Por qué te pones así por la radio? Y luego cuando termina el Gran Premio, cuando mantienen a Daniel Ricardo aún así por delante de Sunoda, que eso insisto, no lo entendí, llega la cafrada de lo que visteis todos que se filtró después del Gran Premio, Lambor de Daniel Ricardo, que de repente llega Yuki Sunoda y cuando están volviendo a boxes, ya en tiempo fuera de competición, ya había terminado la carrera, Sunoda haciendo tonterías. Sunoda pasándose de frenada intentando adelantar a Ricardo, que simplemente estaba yendo lento. De repente se le vuelve a poner en paralelo y Ricardo diciendo de todo por la radio. Como si tuviese tres años, Yuki Sunoda. Y son ese tipo de cosas las que no me gustan de él. Son las cosas por las cuales os vengo y os digo que Sunoda, en un año de toro roso normal, con un junior team funcionando, no habría durado ni un año y medio en Fórmula 1. ¿Qué necesidad hay de ponerse así en el primer Gran Premio luchando por nada? Luchando por la nada más absoluta. Si ya de por sí quería a Liam Lawson sustituyendo a alguno de los dos para esta temporada, imagínate ahora. Y solo digo una cosa, que ojalá Yuki Sunoda siga así el resto de temporada. Al igual que hizo el año pasado, que de vez en cuando se le iba a la cabeza, ojalá siga así el resto del año. ¿Sabéis por qué? Pues porque parece ser que este año el junior team de Red Bull sí que tiene a alguien competitivo e interesante en la Fórmula 2, como es el español Pepe Martín, que ha hecho dos podios en el mismo evento en Bahrein en su debut. En la Fórmula 2. En una categoría tan difícil para debutar como es la F2. Así que, que siga así Sunoda. Que siga así Sunoda, pero vaya, durante toda la temporada y que se pique con Ricardo. Y bueno, a partir de aquí ya finiquitamos el vídeo. Hablamos de los Williams en decimoquinta y última posición. Encontramos a Alex Albon y a Logan Sargent, respectivamente. Lo único que tengo que comentar sobre estos dos es que suerte han tenido siquiera de terminar la carrera, porque la imagen que se vio después de la carrera de lo que le pasó a Logan Sargent con el volante es aterrador. Parecía coña, ¿vale? Porque Williams, ya sabíais que esta era la primera carrera que hacía con un volante con pantalla integrada. Nueva electrónica para el Williams. Williams, no sé por qué, durante muchísimos años fue el único equipo que se mantuvo con un volante tradicional de toda la vida y la pantallita, en lugar de tenerla en el volante, la tenían en el monoplaza. Que decían que así era mejor, que era más cómodo. Qué sé yo, era su sistema electrónico y así lo mantenían durante años y años, a pesar de que ya en la era híbrida todos tenían el volante con la pantalla integrada. Para este año lo han cambiado. Por primera vez han competido con una pantalla integrada en el volante, por tanto, nueva configuración. Y estábamos todos con la coña de que ahora nos apañarán, de que han abandonado lo clásico, tal, no sé qué, se han vendido al mainstream, tal, tal, tal. Pero al final fíjate que ha sido el principal problema de Williams. No hemos hablado ni del ritmo a una vuelta, que Albon lo hizo bien, clasificando décimo tercero si no me falla la memoria. No hemos hablado del ritmo de carrera, que tampoco fue muy espectacular, Albon terminó cayendo dos puestos, pero insisto, suerte tuvieron de poder acabar la carrera. Porque al final fíjate tú por dónde que de tanta coña el problema principal ha sido el volante con los dos. Logan Sargent, si alguien ve la repetición que se filtró después del Gran Premio, se tuvo que quedar detenido porque el volante le estaba haciendo ajustes solo. Él no estaba tocando ni un botón y de repente estaba en una recta y el reparto de frenada de repente le subía, le subía y le cambiaba toda la configuración. Y si le daba un pisotón fuerte al freno en ese momento, vamos, perdía el control del monoplaza y se podía haber pegado una fuerte. Si no se daba cuenta de lo que estaba pasando en el volante en ese momento, si no se fijaba a saber lo que podría haber pasado con el Williams de Sargent. Y al final se tuvo que quedar detenido y estuvo probando configuraciones distintas y dijo, tengo que parar y tengo que cambiar el volante. Y al final le hicieron un cambio de volante. Y con Alex Albon no llegó a tal punto de gravedad, pero estaba pasando algo similar. Porque le estaban diciendo, pon este mapa, pon este ajuste. Y decía, no puedo, porque no me funciona nada. El dashboard no está haciendo lo que le pido. Entonces, la verdad es que es increíble. Con algo que quizá dentro de la complejidad que tiene todo un Fórmula 1 parece lo más sencillo, al final es lo que terminó dándole más quebraderos de cabeza a los dos en todo el fin de semana. Así que mucha mala pata en esta carrera. A ver si lo logran solventar a tiempo para Jeddah, porque si no, tú imagínate ahora mismo en el circuito de Jeddah, con las curvas rápidas que tiene, de repente que te cambie la configuración del coche en mitad de la curva. Eso sí que sí tiene que ser aterrador. O sea, que ojalá lo solventen a tiempo. Y a partir de aquí, en última posición, nunca me imaginé que diría esto, tenemos al equipo al pin. Porque si no fueron los últimos del Gran Premio. Décimo séptima posición Ocon, décimo octava Pierre Gasly. Y solamente quedaron por delante de Bottas y Sargent. Pero es que quedaron por delante de Bottas por su parada de un minuto y quedaron por delante de Sargent por el problema que acabo de mencionar con el volante. Que se tuvo que quedar detenido en pista, y que pensábamos todos que era un virtual o un safety car, y al final pudo reemprender la marcha. Pero dos vueltas por detrás del líder. Y de no ser por esos problemas de esos dos pilotos, al pin habría sido el último clasificado, y por bastante. Porque Esteban Ocon, en décimo séptima plaza, quedó a catorce segundos del decimosexto clasificado Nico Hülkenberg. A catorce segundos de un hash. Se esperaba que al pin empezase mal el año. Se reportaban pretemporada de todo. Problemas de sobrepeso. Problemas con la degradación. Problemas con el drag. Problemas con la temperatura del coche, que al final tenían que abrir todo el monoplaza lleno de branquias porque no podían refrigerar lo suficiente esa unidad de potencia. Problemas con todo. A una vuelta no eran rápidos. En tandas largas, más de lo mismo. Y al final se ha materializado este finde. Última posición para los dos en la clasificación, y en carrera solamente por delante de estos, y muy lejos de cualquier otro clasificado. La verdad es que locura total. Después del Gran Premio también se anunció la dimisión del director técnico y del jefe de aerodinámica. Se están cayendo todos, uno por uno. Es un equipo que no tiene ningún tipo de estabilidad. Con la gerencia, con los jefes del equipo, ya tuvimos cambios a lo largo de la temporada pasada. Arranca esta y tenemos otros dos que se caen. Y ahora mismo intentar mejorar esto, intentar sacar packs de mejoras, intentar levantar al pin de la última posición, y que de repente el director técnico, el que ha supervisado todo en el monoplaza durante los últimos meses, se vaya. Ahora mismo es una auténtica incógnita si al pin de verdad va a ser capaz de escapar de ahí a lo largo del año. Tienen capacidad más que de sobra para terminar adelantando a Haas, a Williams, a Sauber. Pero ahora mismo es una incógnita después con todas estas bajas y las que puede haber más en alpino. Porque están de baja constante. Entonces la verdad es que shock total con el equipo alpino. Todos esperábamos que empezasen mal la temporada, pero no tanto. No tanto. Es literalmente ser los más lentos, los peores de todo el fin de semana. Sin oposición, además. Y con este shock y con este repaso de los 20 pilotos clasificados en este Gran Premio de Bahrein, insisto, la única vez en la historia que esto ha sucedido en el primer Gran Premio de la temporada, zanjamos el primer blog postcarrera de la temporada. La verdad es que me he quedado con ganas de bastante más después de ver este Gran Premio de Bahrein, pero por lo menos nos quedamos con bastantes incógnitas de cara al siguiente Gran Premio, que lo tenemos ya la semana que viene, Circuito Urbano de Lleda. Un circuito donde pasan bastantes cosas. Así que tendremos que estar muy pendientes y confiando en que tengamos una historia distinta a la que hemos visto en Bahrein. No muy distinta con los Red Bull, pero sí muy distinta con el resto que promete que entre Ferrari, Mercedes, McLaren y compañía la historia pueda ser distinta en cada circuito. Porque este va a ser radicalmente distinto al trazado de Bahrein. Veremos cómo se materializa en la tabla de tiempos. Amigos, con esto finiquitamos el primer blog de la temporada. Espero que me disculpéis la voz ronca que me ha quedado al final de este vídeo. Y nada, continuaremos con más chapas a lo largo de la semana que viene. Segundo Gran Premio de la temporada. No os desaniméis, que todavía queda bastante. Y si no, pues bueno, recuperaré la sección de los peores equipos de la Fórmula 1 y por lo menos os doy una ligera sonrisa. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, ponme gusta y deja un comentario. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.